Este fin de semana se va a llevar a cabo un campeonato nacional de patín que se organiza en el salón del Club El Grano y bueno, casualmente anoche ya tuvimos reuniones con las madres que lo están organizando anoche tuvimos de vuelta reunidos, ya vienen prácticamente toda la organización ya en marcha y bueno, esperemos que sea un éxito, porque el motivo de organizar este campeonato de darles el apoyo a las madres pasa también por el tema económico que se puede hacer una buena diferencia para que ya en el año tengan para viajar a distintos lugares donde piensan viajar con la escuelita de patín ¿Son dos días, Daniel? Sábado y domingo, sí, dos días, dos días Este, creo que arranca bien, bien, no lo sé, pero creo que arranca el sábado al mediodía y bueno, domingo arranca a las 8 de la mañana hasta finalizar a la noche este, el horario no se sabría, no te lo sabría decir, pero termina el domingo en la noche Es decir que van a venir muchos equipos de patín artístico de la zona Exacto, vienen de la zona y también, como es a nivel nacional, sí, vienen de otras provincias Se espera una gran cantidad de chicas Sí, se espera una gran cantidad de chicas y también una gran cantidad de público porque al mover tantos alumnos de otras escuelitas también genera de que acompañen los padres y bueno, el motivo pasa por ahí, ver que tenga éxito por el bien de la escuela ¿El jugador Maxi López debuta el domingo, Daniel? Bueno, no sabría decirte, mirá, con todo... Ya puedo estar en la cancha ¿Lo queremos ver?